las dos estaciones están alimentadas otras empresas diferentes una está por esa y la otra está por menos se ha hablado mucho del tema y eso es el futuro que debería pasar más de un año que no puede ser la vida ellos dicen que gastar 15 millones de dólares es lo que van a gastar para poder para poder para